Ayer vimos todas las ciudades y bueno, como se les comentó en el título, a nuestras raíces se les respeta. Se les respeta. ¿Por el motivo de qué demás nos diles? Miren, yo creo que primero que nada, bendito Dios, mi padre, nos dejó buenos valores y quiero iniciar con esta transmisión diciendo que lo único que tengo que agradecer en esta vida es los valores y la educación que nos dieron. A nosotros nos han enseñado que nunca hay que ofender a nadie, todo se demuestra con trabajo y con hechos. Creo que para ser chingón nunca hay que chingar a nadie y de verdad que eso es lo más importante para nosotros. Ayer a nosotros no nos gusta mencionar sonidos ni mencionar a algunas otras personas porque ante todo yo siento que hay compañerismo por parte de las otras personas que están de por medio en este género web ofendiendo porque desde que me les digo que el género web ofendiendo obviamente era de mi papá, fue el cual que le inició y ahora se nos queda a nosotros, ya a los que se lo quieran en Sabaná es muy diferente pero esto lo hago en el video para responderle a toda la gente que dice y que murmura que ya acabó el web ofendiendo Dios amado solamente les quiero decir una cosa, Sabaná y Potosí tiene el respaldo de los hijos del rey y solamente como le dije hoy a mi hermano donde quieran y cuando quieran, donde sea. Y donde quieran, aquí también tenemos con queso, las gordas y si quieren vamos a la Ciudad de México y lo demostramos tener mano a mano sin miedo a nada, también aquí tenemos producción propia Y si no hay un torneo prestado y más lo que va a llegar y yo creo que hay que ser humildes para todos, obviamente no tiene nada que ver la humildad con que queramos superarnos cada día yo creo que es una parte que nos enseñó mi madre siempre superarnos y siempre ahí quiero un paso adelante eso es lo único que les tengo que decir en esta tarde de transmisión y a la vez decirles que aunque estemos chamacos y la gente nos vea bueno como unos jovencitos ayer lo demostramos, ayer le dimos el primer paso de esto de lo que vamos a seguir haciendo levantar el ámbito sonidero en San Luis Potosí porque en San Luis, en San Luis tenemos buenos sonideros, buenos DJs para levantar esta cultura fomentada cumbia y fomentada huepo porque el huepo ya es una cultura aquí en San Luis Potosí dime que sonido no toca un huepa en San Luis Potosí Miren amigos, fácilmente Brian cuántas veces hemos ido al Estado de México, Puebla, Toluca, Pachuca, Tlaxcala bailan el huepa lo que más bailan de primero no la querían y ahorita para iniciar su presentación inician con un huepa y no me lo van a mentir no van a mentir a la gente que... La gente sabe de lo que hablamos y yo creo que están escupiendo para arriba y les está cayendo o sea, mentalícense y hay que tener los pies en la tierra hay que bajarse de su nube, chamacos este, ante todo respeto y obviamente hermandad sonidera pero si ustedes no quieren esa hermandad, bueno, adelante y que ruede lo que tengan que rodarse San Luis, ustedes saben que estamos listos para cuando ustedes quieran ahí estamos y por supuesto Octavio, un comentario de amigos de los amos de la noche y así como amos de la noche hay mucha gente, mucha gente que nos apoya que nos apoya aquí en San Luis tanto producciones, tanto empresarialmente y amigos y obviamente San Luis Potosí el bello público de San Luis Potosí así que donde sea y cuando sea una aquí, una allá, una en casa y una de visita estamos listos ¿sí o no carnal? ¿y saben qué? porque aquí en San Luis y con mi gente se me respeta y a mi cultura más y nuestras raíces no se metan porque ahí se meten con todo el público de San Luis Potosí y con todo el público que quiere la cumbia y la ama solamente por último les voy a decir algo si siguen criticando les voy a decir como el del meme no me importa soy papo se los da a la gente nosotros respetamos a todos a todos a todos respetamos y si hay una llamada y me trae una llamada amiga, mi hermano ah no, pues fue sin un mal comentario fue un mal intencionado adelante, se acepta ¿no? porque a veces en vivo a veces uno se le hace fácil decir unas palabras o se le salen de contexto y es válido porque creo que hemos hecho amistad con todos pero si la amistad no la quieren pues bueno, ahí ya no es de nosotros nosotros venimos a ser amigos creenme que esto es de ida y vuelta estamos arriba un día otro día estamos abajo y nosotros no queremos estar ni arriba ni abajo porque déjenme les digo que el éxito cuesta y se los digo por experiencia entonces yo no quiero estar arriba solamente quiero estar con mi gente y con la gente que nos apoya y siempre tener el candillo de ustedes de San Luis y de la gente que nos ha apoyado aquí en México y en la Unión Americana porque por ustedes estamos aquí por ustedes seguimos vigentes mi gente con ustedes no damos ni un paso más si no es con ustedes arriba el huepa siempre y siempre se los voy a la mera pinche de la del caldo papá la mera pinche de la del caldo papá ya saben saludos vanos vamos a terminar la transmisión vamos a saludar a la banda mañana compadre pollo dígales puro pinche famoso a la verga y rey del huepa papá mi enamoradito ingeniero como te va en tu luna de miel en tu luna de miel compadre recuerda que San Luis y León es un solo corazón saludos a todos los chocopatorosos también un abrazo para todos ellos saludando a los que se refieren a la producción a Edwin y a Choco ayer vio mucha gente a veces nomás habla para hablar ayer hubo bastante pista hubo bastante producción producción espacio o sea vamos a seguir haciendo las cosas bien y esto aquí no se queda carnal no porque déjate lo digo que vienen otro evento machingón y machingón es así como lo enseñó a trabajar en papá siempre darle cosas buenas a San Luis mientras apoyen y sabemos que estamos comprometidos con ustedes que vamos a seguir echándole ganas para ustedes me quiero saludar a la gente que ayer apoyó al ámbito sonidero como cuaca 21 alfa 21 como la bomba mix bomba mix Fernando Olvera Fernando Olvera también ahí vio a Yesa DJ a los amos a sonidos cremas a sonido de la coquita a bastante a a mitiotas a Mir a Dani a proyecto 2001 allá a la gente de tierra blanca bueno a muchos que también por supuesto también obviamente a los que estuvieron ahí en el cartel que hicieron muy buena actuación Galito Meats Caso Eco también agradecemos a ellos que también si no ellos esto no fuera ha sido posible porque todos ponemos un granito de arena y obviamente agradeciendo a todos ellos que también están siempre con nosotros de la mano y todos los que nos respaldan sabemos quienes son de verdad que agradezco a todos infinitamente que siempre estén al pie del cañón y me lo demuestran con hechos, y saben que la empresa RW lo respalda y bueno, agradeciendo a toda la banda les mandamos un abrazo, vamos a echarnos unas minches babies porque hoy es día de descansar porque mañana ya salimos fueras, todo el fin de semana salimos fueras ¿ya pagué? sí, ya pagué este bueno, la banda, la banda, saludos a mí DJ Peke, también estuvo presente DJ Peke todos los DJs y fíjense, para terminar con esto, les voy a decir algo que se nota la diferencia y que acá no hay envidia y creo que de las personas que hablo con las que les hice la transmisión en cuanto ven que alguien está brillando, ya no lo dejan brillar, y eso es parte de la envidia, aquí hay que dejar brillar a todos, cada quien sabe lo que tiene y lo que demuestra este, pero hay personas que no les gusta que ya que está brillando uno, ya quieren interrumpirle su brillo, ayer lo vimos con Jaime Guzmán nos invita a nosotros, y luego invitó a los que estuvieron en la camina con nosotros Dalito, Eco, Caso y luego también invitó a Chila que nos suben el cartel y aún no se lo invita a mi compadre también quiero agradecer a lo que me estuvo apoyando siempre también le invitó ahí este al cremas y luego a la cuquita y luego también este faltó tiempo para meter a la bomba Riverside, también llegó Pegaso también le había mandado a hablar a mi primo pero ya no le llegó el mensaje y bueno DJ Peque también toda la gente que vio cuando hizo eso fue Jaime Guzmán se dan cuenta y nos damos cuenta que de este lado acá no se maneja en envidia acá sale el sol para todos sale el sol para todos y bueno pues eso es lo que queremos comentarles en esta transmisión y la frase del día de hoy con mis raíces se les respeta mis raíces así es y en mi casa y con mi gente se me respeta como dijo